La bajada de la leche Vamos a hablar de la bajada de la leche. Estos días que suelen ser muy complejos, que en general ya volvimos a casa y entonces nos encuentra lejos del hospital y de la ayuda inmediata y que suele traer muchas dificultades para las mamás que recién estamos debutando en la maternidad y los bebés y la lactancia en sí misma. Por eso es muy importante tener esta información de cómo actuar frente a la bajada de la leche. La bajada de la leche es un proceso inflamatorio que puede ocurrir entre el segundo, tercer día posparto e incluso hasta el día número 7, 8. Por diferentes causas puede a veces que se demore un poco más, un poco menos, pero entre el segundo y el décimo día posparto la bajada sucede. Siempre sucede la bajada de leche porque es un proceso fisiológico que va a ocurrir. La bajada podemos pasarla de un modo donde no presente demasiadas dificultades, pero son las menos. La mayoría de las veces las bajadas de leche son cuadros que necesitan que estemos atentas y que contribuyamos a que puedan como resolverse y avanzar. ¿Qué puede pasar en la bajada de la leche? De un momento para el otro vamos a sentir los pechos duros, tensos, como inflamados, como edematizados. Puede haber como un aumento en la temperatura corporal. La piel va a estar tirante, brillante. Y lo cierto es que esto ocurre de un momento para el otro. De repente dimos la Lola a las 3 de la tarde y estaba todo bien y empezamos a sentir esa tensión, mamar y ese peso. Y para las 6 de la tarde realmente de repente los pechos son dos rocas, hay dolor, hay inflamación. Bueno, bien, bajada de la leche. Es buenísimo que esto ocurre, significa que la lactancia está avanzando, pero ¿cómo hago para sobrellevar este momento? Bien, acá es muy importante que la lactancia sea a libre demanda, no limitar en absoluto la frecuencia de tomas ni el tiempo de tomas y tener una lactancia muy frecuente, ¿sí? Esto va a hacer que los pechos se drenen. Tengamos en cuenta que la bajada de la leche, como es un proceso inflamatorio, no es que solo las mamás se llenaron de leche, sino que hay una inflamación de todo el tejido glandular. Por eso es muy importante acompañarlo con estas pautas que les voy a dar, ¿sí? Lactancia frecuente. Ese es como el primer punto. El segundo punto es llevar adelante un cuidado especial del acople, que lo vamos a estar hablando también, porque cuando la mamá está tan tensa, tan cargada, con la piel tan tirante y tan brillante, entonces a veces el pecho es como que parece un globo. Digamos, se desdibuja tanto el largo, la caña que pueda tener nuestro pezón respecto de la areola, que es como que ahí, nos encontramos con esto, con un globo y encima tirante. Entonces, ¿qué pasa? El bebé se quiere prender a la lola y no puede prenderse, ¿sí? Es como que no logra poder, ¿no? Como vimos o como vamos a ver en el video del acople, agarrar una gran porción de tejido areolar y prenderse correctamente. Entonces, en bajada de leche muchas veces el bebé no se puede prender a la lola o si se prende, se prende solo de forma superficial, lo cual hace que haya dolor, que haya grietas y que toda la lactancia se vaya como complicando cada vez más. ¿Qué tenemos que hacer en bajada de la leche? Bien, prestar mucha atención al estado de nuestros pechos previo al momento de amamantar a nuestro bebé. Es muy oportuno hacer siempre masajes. Masajear la lola antes de prender al bebé al pecho. ¿Cómo se hacen los masajes? Así como ven acá, de esta manera. Este sería como el tiempo real. Presionando con la cara interna de los nudillos y con la yema de los dedos el tejido glandular como queriendo movilizar ese tejido que está como edematizado, que está inflamado y hacer que la leche empiece a fluir en el interior de la lola. Ese sería como el primer paso de esta técnica. El segundo paso es lo que se llama PIS o presión inversa suavizante, la sigla PIS, que lo que tenemos que hacer es presionar sobre la base del pezón con la yema de nuestros dedos hacia lo profundo de la lola. Esta presión inversa lo que hace es retirar el tejido, digamos, inflamado y retirar la inflamación o el edema de la zona del pezón. Es como que vamos poniendo la yema de los dedos en diferentes direcciones y presionamos con ganas hacia atrás. Ahí mantenemos la presión y movemos un poquito. Mantenemos la presión y movemos un poquito. Entonces lo que va a ocurrir es que, ahí va, es como que va a cambiar la textura, la anatomía del pecho y nos va a permitir esa presión que hicimos, ya no tener la mama hecha un globo donde yo no puedo prenderme, sino tener un complejo ariola-pezón disponible para poder hacer un buen achique y una vez que hacemos un buen achique, entonces poder hacer una buena entrada y un buen acople del bebé en el pecho. Entonces, masaje, presión inversa suavizante y a veces, si todavía sentimos que hay como edema, podemos hacer una extracción manual de leche para eyectar un poco de leche y hacer que todavía desinflame como más esta zona. La extracción manual se hace colocando los dedos en forma de C, a unos 2 centímetros de la base del pezón. Presiono con mis dedos hacia atrás como queriendo agarrar la glándula. No tengo que mover, digamos, los dedos, sino aquí me paro y voy hacia atrás y una vez que voy hacia atrás, junto los dedos como queriendo, digamos, agarrar ese tejido. Hago esto 2 o 3 veces y van a empezar a salir gotitas, tal vez chorros. Lo hago 2, 3, 4 veces como para drenar un poquito más la lola y ahí entonces ya voy a poder achicar la mama y llevar al bebé al pecho. Estos masajes, la técnica de presión, la extracción manual, en bajada de leche lo tenemos que hacer sí o sí cada vez que nuestro bebé va a tomar la teta. ¿Sí? Siempre. Son unos minutitos, pero que nos van a asegurar entonces que el bebé se prenda correctamente y que el pecho se drene correctamente. Algo más que es importante y es que si necesitamos, porque a veces los bebés en la instancia de bajada de leche empiezan como a, digamos, a estirar sus tomas y tal vez yo le doy la teta a mi bebé, se queda redormido y a los 40 minutos, en esos días de bajada, otra vez tengo los pechos que necesitan ser drenados. Entonces puedo, por más que todavía el bebé no está comiendo, masajear la lola y hacer un poco de extracción manual para ayudar, digamos, a que los pechos se drenen todo el tiempo y eso me permita superar los días de bajada de leche. El primer día siempre es el día más complejo, el segundo va mejorando y con una lactancia frecuente y un acople correcto, entonces después de 3-4 días ya vamos a sentir mucho alivio en este proceso. ¡Gracias!